Que haya todos una vez más en Sabiduría en su máxima expresión, continuamos por el capítulo 22 del Libro de Levítico. Yo soy Erika, bienvenidos. Santidad de las ofrendas Habló Jehová a Moisés diciendo, Dí a Arón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas, que los hijos de Israel se han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acerque a las cosas sagradas de los hijos de Israel, consagran a Jehová. Teniendo inundicias sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Arón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, un hombre por el cual vengan a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es, porque si no ni despedazado por fiera comerá, contaminándose en ello, yo Jehová. Guarden, pues, mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así muera cuando la profanen. Yo Jehová, que lo santifique. Si un extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santificó. También habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Arón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, Para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno y dentro de los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testigo, culos heridos, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptará. Y habló Jehová a Moisés diciendo, El becerro o al cordero o la cabra, cuando naciere, siete días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Cuando ofrecieréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptado, mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día, yo Jehová, guardad pues mis mandamientos y cumplirlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Hasta aquí el capítulo 22 del libro de Levíticos, nos vemos para el siguiente capítulo, el 23. Bendiciones.